La correcta alimentación es fundamental para entregar al cuerpo los nutrientes necesarios para sobrellevar el día. La licenciada Melina Lescano explica la correcta proporción de los alimentos. Lo ideal sería consumir un solo plato, evitar repetir dos veces, comer un plato y ese plato dividir en dos. La mitad incluir los vegetales y la otra mitad dividir de nuevo en dos partes, un cuarto lo que serían las proteínas, tanto carne, pollo, pescado, huevos y el otro un cuarto corresponde a los carbohidratos, el arroz, la papa, la batata, mandioca, fideo. Bueno mi consultorio está en el INSS que es el Instituto de Nutrición de Ciencias y Salud. Estamos sobre doctor Alejandro Dávalos entre Cecilio Ávila y la Franconi. Estoy los lunes a partir de las 13 horas hasta las 19 y los viernes por la mañana de 8 a 13 horas.